Música Los tambores de mi tierra están sonando Los tambores de mi tierra están sonando Y las mujeres salen a bailar Y las mujeres salen a bailar Salen a bailar la gú Y las mujeres 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 salen a bailar la gú ¡Gracias! Los tambores de mi tierra están sonando Los tambores de mi tierra están sonando Y las mujeres salen a bailar Y las mujeres salen a bailar Salen a bailar mi cumbia Por todo el pueblo sin descansar Salen a bailar mi cumbia Por todo el pueblo sin descansar Cumbia, cumbia Es la cumbia de mi tierra Cumbia, cumbia Es la cumbia de mi tierra Cumbia, cumbia Es la cumbia de mi tierra Es la cumbia de mi tierra Huéquete, huéquete Huéquete, huéquete ¡Hombre, fijaos! ¡La miguerra! ¡Suscríbete al canal!